Muy buenas a todos nuestros oyentes, hoy tenemos a Javi Pulido, asesor nutricional y deportivo, competidor de Miss Physique, actor y sobre todo un gran amigo, Puli, como más lo conoce la gente, es un apasionado del culturismo, os puedo asegurar que de las personas que conozco que más sabe del panorama actual y bueno el panorama general, del culturismo general, es el mal línea y el culturismo como le llamamos en el grupo, cuenta con más de 7.000 seguidores en Instagram y en un canal de YouTube, es una persona en constante aprendizaje, vamos un chupapiters. Con todos vosotros, Javier Pulido, Puli a partir de ahora y nada, vamos con la entrevista. Buenas Sergio y gracias a todos los oyentes por el ratito que vamos a estar estando por aquí y nada, un placer como siempre y gracias también a ti por contar conmigo para entretener un poco al personal, a ver qué podemos hacer. Bueno tío, he hecho como una breve presentación tuya, pero me gustaría que te presentases tú con tus propias palabras, vamos, ¿cómo te presentarías? Bueno, me considero persona ciudadana del mundo civilizado ante todo, eso quiero pensar y nada, simplemente como tú bien has dicho, me considero un apasionado tanto del entrenamiento como de la nutrición y actualmente me dedico al tema del asesoramiento nutricional y deportivo mía online. Además también tengo una formación como actor en interpretación textual, una licenciatura, pero dejé esa vía, digamos que ahora mismo soy actor inactivo y empecé a abrir mi negocio, digamos, vía online por el tema de la nutrición, el entrenamiento que fue lo que me di cuenta que realmente me apasionaba y ahora mismo es a lo que dedico todos mis esfuerzos. Así que bueno, eso y también me dedico a la divulgación por redes sociales y demás, también por YouTube y bueno, procuro aportar algo de contenido de utilidad a la comunidad y también mostrar también un poco mi progreso a nivel deportivo, ya que también soy atleta mencésic y bueno, aunque ahora mismo todavía la fecha competitiva va a tardar, intento también, o sea, voy mostrando también mi progreso. Como bien has dicho, tío, estudiaste arte dramático, pero ahora actualmente no te dedicas a esto, sino más bien a asesorar a gente tanto deportiva como nutricionalmente. ¿Cómo acabaste dedicándote a esto, al asesoramiento deportivo? Pues sinceramente, una vez que empecé a estudiar la carrera, la licenciatura de interpretación actual en la escuela de arte dramático, me di cuenta que el hecho de tener que independizarme y ser consciente de tener que alimentarme por mí mismo, tener que hacerme un autocuidado, empecé a darme cuenta de que realmente me estaban entrando cosas en mi mente que nunca había tenido en cuenta hasta que me independicé, como tal, como quien dice. Me fui a vivir fuera de casa y me di cuenta de que empezaba a darle muchísima importancia a lo que es la alimentación y cada vez me interesaba más por ello y además siempre intentaba hartar lo más activo posible, pese a temas de estudios y demás, que es complicado siempre compaginarlo cuando uno está estudiando una carrera. Siempre he intentado buscar métodos para sentirme en forma y hartar en forma porque era lo que realmente me gustaba y me daba cuenta que le daba muchísima importancia a eso, pero no era consciente plenamente y con el tiempo además, con una mala nutrición al principio, notaba que me encontraba siempre hecho polvo en mi día a día y que no rendía bien ni física ni cognitivamente o como me sentía siempre normalmente. Con el tiempo y ya una vez que empecé a ejercer como actor y demás, me di cuenta de lo importante que realmente es el tema de la imagen en este mundillo, en el mundo de la audiovisual en general y como actor también y me di cuenta que cultivar el físico era algo importante para compaginarlo con mi carrera. Y claro, empiezas a indagar por el tema de la nutrición, el tema del entrenamiento y al final descubres que realmente es algo que te apasionaba mucho más de lo que pensabas. Al principio lo tenía como un hobby al que le tenía muchísimo apego, por así decirlo, pero no pensé jamás que se fuera a convertir en mi pasión real hasta que me atrapó por completo y sin vermelas ni querérmelas acabé dedicándome harto. Cambié, digamos, mi trabajo y descubrí que realmente esto era lo que me apasionaba de verdad. Bueno tío, hace ya dos años creo, si mal no recuerdo, competiste, bueno, ejecutaste en Men's Physic. ¿De dónde surge esta motivación por dar el paso y competir? Pues empecé a encontrar el gusto por el entrenamiento, por cultivar el físico y al final empiezas a derivar en temas en el gimnasio, empiezas a mejorar a nivel artético y lógicamente es imposible que no te topes hoy día por redes sociales y demás, o en aquel entonces, con el ámbito del culturismo. Es imposible porque empiezas a ver físicos, empiezas a compararte, empiezas a buscar referentes y empecé a cada vez pillarle más el gurtillo al mundo del culturismo. Y veía que era algo que me atrapaba cada vez más, hasta que decidí tomar la elección de probar a ver si realmente era algo que me gustaba. Porque ya llegó un momento en el que ya desplacé otros deportes a nivel oyente, digamos, como espectador. Y de hecho, mi deporte siempre ha sido el fútbol y acabé. Yo hoy día, por ejemplo, ya no veo fútbol, lo que veo es el culturismo, sigo la actualidad del culturismo desde hace años ya. Y me di cuenta que, claro, cuando desplazas el deporte que, en teoría, te hurtaba por otro y ya al otro ni lo recuerdas, pues descubres que realmente es el deporte que te gusta, ¿no? Y claro, hay una diferencia entre ser espectador y otra cosa es practicar ese deporte. Y dedicándome al entrenamiento y demás y viendo que físicamente iba consiguiendo mejoras, pues dije, coño, ¿por qué no intentarlo? Si es el deporte que me apasiona, digo, igual practicarlo lo mejor, aunque no sea el mejor atleta, digo, pero voy a probar la experiencia, a ver qué tal. Porque no me compensaba tampoco prepararme durante tantísimos años con lo que eso conlleva para llegar a un cierto nivel competitivo, prepararme durante años y meterme en la cueva, como quien dice, para que luego no me molase la experiencia a nivel de atleta, como practicante, digamos, del deporte. Entonces decidí probar la experiencia, aún sabiendo que no tenía nivel, me presenté a un Open Nacional, sabiendo que no tenía el nivel adecuado para ello, pero simplemente quería probar la experiencia cuanto antes, midiéndome a gente de talla y de esa forma ver si realmente me apasionaba. Y fue probar y darme cuenta de que me he hurtado y mucho bardero que pensaba. Y desde entonces, pues, ahí está la decisión firme y seguimos haciendo camino poquito a poco. Bueno, desde ese debut y acabas de decir que ahora más bien te consideras que estás en la cueva o en la sombra, como aquel que dice, ¿cuándo te volveremos a ver otra vez por tarima? Pues tenía pensado, dado que ya te digo, como desde que competí por primera vez hice el debut, no tenía el nivel necesario, consideraba que más o menos poniendo fechas así, viendo cómo iba evolucionando y demás desde entonces, que 2022 sería una buena fecha quizá para tener ahí de referencia, para llegar a cierto nivel competitivo al que yo pienso que puedo aspirar. Pero ahora dado con la situación del coronavirus y demás y el parón del año prácticamente de progreso, aunque no es un año entero, es un parón ahí durante el camino importante, ya seguramente planteé 2023 en principio. Y pronto me parece, ya te digo, pero seguramente para 2023, yo creo que ya si todo va bien, gracias a Dios, pues plantearemos volver a tarima de nuevo. Bueno, esto del culturismo es cosa de años, de constancia, de paciencia. ¿Qué opinas de las atletas que compiten año tras año haciendo pases de volumen muy cortas? Depende de las atletas de su nivel. Cuando ya hablamos de atletas a nivel profesional, si ya tienen un nivel adecuado, pues es normal que ya tengan, si tienen aspiraciones y ese nivel para tener serias aspiraciones, es lógico que compitan, porque al final cuando tú eres deportista, en cualquier disciplina deportiva, lo que te mola realmente es la competición. Entonces, estar compitiendo como tal es lo que mata tu gusanillo realmente. Entonces, en esos atletas que ya tienen un nivel adecuado, pues sí que considero que deben estar compitiendo cuanto más mejor y para cogerlo con pinzas, porque tampoco puedes a lo mejor empalmar en muchas competiciones durante varias temporadas seguidas, porque el físico es el reciente, en el ámbito del culturismo. Pero gente, por ejemplo, amateur o gente incluso iniciada, directos que empiezan a entrenar y en dos meses ya quieren montarse en una tarima cuando no tienen ningún tipo de desarrollo ni nada, pues lo veo totalmente absurdo, porque lo que necesitas es implementar una buena mejora para llegar a ser competitivo y además hay que tener en cuenta que el tiempo que estás dedicándole a una preparación para competición son meses que estás quitándote de progreso a nivel de ganancia de masa muscular, que es al final lo que te va a dar mayor nivel competitivo, porque mínimo una preparación para competición con una definición bien planteada y demás, estamos hablando de 3-4 meses que se te van, que son 3-4 meses más luego lo que sería una recuperación, volver a subir cáliz hasta llegar de nuevo un volumen, más todo el tiempo que estés, todas las semanas que estés compitiendo en temporada, al final se te van fácilmente medio año, si no más, que pierdes de progreso real que puedes optimizar en una buena fase de volumen, que a lo mejor te pagas 2-3 años sin competir, pero de esos 2-3 años estás aprovechando ese medio año de cada año que puedes aprovechar para progresar y luego a nivel competitivo pegar un salto importante. Incluso hay atletas profesionales a nivel ya élite, Mirtero Olimpia y Cruz, que a lo mejor se pegan uno o dos años en la sombra y luego vuelven y se nota la subida de nivel. Cuando te propuse hacerte la entrevista te dije que si podía ser sin tapucos y me dijiste que sí, que sin ningún problema. Juli, aquí donde lo veis es de los pocos influencers, entre comillas por asistencia, es lo que ha admitido por redes sociales el uso de esteroides amabolizantes. ¿Por qué decidiste hacerlo público? Porque sentía que si no lo hacía estaría engañando, simplemente. Es decir, yo siempre he muertrado mi progreso a nivel deportivo y siempre me he muertrado, digamos, de una forma nítida y digamos que callarme eso no tenía ningún sentido. Tampoco doy mucho detalle sobre ello y tal, o no he dado mucho detalle tampoco lo oculto o cuando se ha planteado y se ha encartado, pero simplemente quería decirlo porque sentía que tenía, digamos, con mi público y demás, un nexo de unión ahí en el que no omitir ese dato, porque simplemente no podía, a lo mejor podía no mentir y simplemente callar y omitir ese dato, pero sentía que tenía una deuda con ellos por todo el apoyo que siempre me han dado y no decirlo era como mentir y tampoco, como además me dedico al tema del asesoramiento profesional y deportivo online, de esa forma quizá quien no lo entienda puede pensar que estoy creando falsas expectativas a mis clientes. Entonces es algo que yo siempre quería dejar claro para, digamos, no beneficiarme de ello o de ciertos resultados que solo te puede dar la química para que luego pudiera hacer más cartera de clientes. Entonces prefería la sinceridad y la nitidez por esos dos aspectos, principalmente. ¿Qué el uso de sustancias está tan mal visto en general? Porque hay una mala conceptualización de todo ello. Es decir, se suele asociar sobre todo a problemas que acaban ocurriendo en problemas de mortalidad incluso. Y hay un tabú con ello, aunque realmente no sé de dónde viene muy bien todo herto, pero bueno, dado el caso en que estas sustancias empezaron a promover por, digamos, diferencias entre diferentes naciones y demás y competitividad, ¿vale? Pues eso fue lo que acabó, digamos, mancillando un poco todo herto, ¿vale? Al final la química tiene un papel a nivel farmacológico que es de un uso que es necesario para gente que tenga ciertos problemas. Pero claro, ya aplicado al deporte, sí que genera una ventaja adicional a gente que no utiliza. Y también esta ventaja es lo que hace que, digamos, se pueda llegar a considerar una trampa, pero realmente no es una trampa, en el sentido de que sí que confiere una cierta ventaja, pero claro, es que la élite deportiva, la propia demanda del público, el público no quiere ver a gente correr los 100 metros en 12 segundos, quiere verlos correr en 8 segundos en 7 si hace falta. Entonces, siempre se pide más. Y ya llega un punto en que el límite humano, por mucho que se esté en un entrenamiento, nutrición, descanso y un programa y la genética perfecta de cada atleta en cualquier disciplina deportiva, llega un momento en que hay un pico, límite. Y a ese límite solo hay una forma de traspasarlo si la gente quiere más. Entonces, a nivel deportivo, entonces el atleta tiene que pasar ya cierto límite, tiene que pasar una barrera. Y para ello el uso de la química es indispensable en este sentido. Si queremos ya seguir avanzando a esos niveles y ya ver a superhombres. Al final, porque si uno va a ver una competición de cualquier deporte y ve a un tío corriendo, pues eso, ¿no? En los 100 metros, en 12 segundos, la gente no quiere ver eso. De hecho, se hizo una prueba, por ejemplo, en culturismo una vez, en la que la hicieron completamente natural, la hicieron en un mercero limpia y no fue ni el tato. Y el bajón de nivel fue brutal durante varios años hasta que se volvió a rescatar ese nivel y esa importancia que tenía el mercero limpia. Y así en muchas competiciones. Entonces, claro, como se considera una trampa y realmente se utiliza de forma ilegal, porque está ilegalizado la mayoría de países del mundo, pues el simple hecho de ser ilegal ya hace que la gente lo vea con otros ojos. Aunque a lo mejor no sea pernicioso en el sentido de que, más allá de que un atleta lo utilice con un objetivo competitivo para alcanzar ciertas metas y ciertos logros que no se pueden alcanzar de forma natural. Pero más allá de todo eso, siempre cuando el atleta sea consciente de que se lo hace a sí mismo el daño, con los efectos secundarios y tal que eso conlleva, y no incite a los demás ni a su uso, pues allá cada uno. Entonces, es por eso por lo que pienso que principalmente se tiene tan demonizado. Pero al final son decisiones de cada persona y cualquier deporte a nivel competitivo no es sano con o sin arterioides de por medio. Así que esa es la visión que tengo. Claro que las ayudas farmacológicas están ahí y su uso se nota. ¿Qué opinas de aquellas personas que piensan que es utilizar y el hecho de utilizar sirve para parchear igual una mala nutrición, un mal entrenamiento, un mal descanso? ¿Qué opinas de ese tipo de personas que utilizan la química para camuflar las otras cosas que suelen hacer mal? Me parece ridículo e irresponsable. Es de risa. Ocurre. Sí, ocurre porque ocurre tal y como que ves a gente que utiliza y no pensarías que jamás utiliza y gente que utiliza solo para ir a la playa. Entonces, eso es un uso irresponsable. Lo primero porque achacar todo a la química es un error muy graso, o sea, muy graso, perdón. Más que nada porque hay gente, ves a gente que ni siquiera sabe entrenar, no conoce las variables de entrenamiento, no cuida su nutrición como bien dices tú y luego realmente dices, pero ¿por qué vas a empezar la casa por el tejado? El uso de química potencia lo que está bien hecho. Pero si no está bien hecho de base, es decir, si no te alimentas correctamente, no sabes entrenar, empieza por ahí. Hay gente que no sabe entrenar y ni siquiera lleva dos meses entrenando y ya está pensando en meterse en una farmacia. Y es porque la gente tiene prisa, queremos las cosas para ayer. Y ese es el principal problema. Y pensamos que sí, a ver, el uso de química lógica te va a acelerar el proceso, pero siempre y cuando tú sepas hacer las cosas bien y lo hagas bien. Luego además es irresponsable porque estamos atentando contra nuestra salud. Y si no tenemos un correcto enfoque del entrenamiento, de la nutrición, de nuestros hábitos, seguramente el daño que nos hagamos a nivel hormonal principalmente va a ser catartrófico. A nivel hormonal y a nivel de marcadores de salud. Inflamación, riesgo cardiovascular, tensión arterial, factores también relacionados con enfermedades hepáticas, hígado, riñón, enfermedad, una cantidad de patologías que se pueden derivar del mal uso por no tener en cuenta lo que son las bases al principio. Así que yo herto a la gente que si piensa en algún momento utilizar, que no herto a nadie a ello, pero que si alguien piensa utilizar que primero se enfoque en hacer lo que está haciendo bien. Porque la química es una pata más de la mesa, pero si todo lo demás está bien, si no sabes entrenar, te puedes meter toda la química del mundo, que no vas a avanzar en absoluto. La gente tira mierda a otros en plan, este usa química, por eso está así. Y muchos otros pueden decir, es que este tiene buena genética y yo tengo mala genética. ¿Crees que la genética en este deporte marca la diferencia? ¿Qué opinión tienes en general? Sin duda, marca un papel fundamental realmente. La diferencia entre, sobre todo en culturismo, bueno y en cualquier deporte en realidad, es que diferencia a un campeón de un buen atleta es la propia genética. No porque se utilice más química, por ejemplo, o cuide un mismo atleta, o sea, dos atletas pueden cuidar igual de bien la nutrición, el entrenamiento, el descanso y uno de ellos utiliza más química que el otro, pero a lo mejor el que tiene mejor genética porque es más receptivo a las sustancias, porque su estructura a nivel físico es mejor de base que la del otro atleta, puede avanzar más el que utiliza menos que el que utiliza más. ¿Por qué? Porque además en culturismo hay una cosa que es que se busca y se premia la proporción, ¿de acuerdo? Es decir, tener unas líneas y unas proporciones que, digamos, se enfoquen a un juicio competitivo que haga que se valore ese físico desde un punto de vista estético, ¿vale? Hay una proporción que suele ir relacionada con lo que son las proporciones áuricas y de tener, por ejemplo, que ya se decían en su día con el antropocentrismo, incluso en el Renacimiento desde Leonardo da Vinci y demás, relacionadas con una proporción, digamos, entre cintura estrecha y clavículas anchas, ¿vale? Es decir, esa forma de V que tanto se busca, por ejemplo, en culturismo. Y, claro, hay gente que nace con una cintura, por ejemplo, súper fina y gente que por mucho que reduja su porcentaje de grasa, intente meter mucha masa en hombros para acentuar esa forma de ver mucha amplitud de espalda y demás, si ya de por sí tiene una cintura mucho más fina que la mayoría de los demás, pues seguramente tenga más papeletas para resultar luego más estético en tarima. Pero eso es algo que no se puede cambiar, eso lo determina la genética. Y ese juega un papel fundamental, sin duda. De hecho, es lo que puede diferenciar a un ganador de un top 5, por ejemplo, o de alguien que sea profesional a un amateur. Y ya no solo eso, sino que también te condiciona de cara a cómo seas capaz de alcanzar un porcentaje de grasa más determinado, de pegar más la piel. Todo eso también son factores que vienen predeterminados por la genética. Determina las líneas e inserciones, la propia simetría que tengas en el abdomen, todo eso lo determina la genética. Y contra eso no se puede hacer nada. Bueno, a todos los que quiero deciros que no estamos buscando incitar el uso de este tipo de sustancias, sino todo lo contrario. Más bien concienciar a la gente y dar una opinión, una opinión de Javi en este caso. Y nada, pero volviendo otra vez a lo más personal, ¿qué principales beneficios barra efectos secundarios has notado desde que empezaste a usar? Pues, dependiendo de la etapa. Lo que más he usado quizás han sido durante las fases de recuperación que hago entre preparaciones. Preparaciones me refiero a ciclos concretos de anabólicos que se hacen durante X semanas. Y luego voy alternando entre procesos de recuperación, que son lo que se llaman las terapias por ciclo, para recuperar el eje hormonal, recuperar también lo que es la estructura a nivel de articulaciones y demás, el tema nervioso, y factores marcadores de salud en general, como los que hemos detallado antes. Y en esos momentos en los que, digamos, el cuerpo está volviendo a despertar a nivel hormonal, es donde más se notan esos efectos. Porque el cuerpo tiende a estar mucho menos activo, tiendes incluso a tener otro tipo de conducta a nivel psicológico en el que todo te afecta más, te vuelves más sensible, y más nostálgico con todo, te cuesta un poco más arrancar en normal, no te sientes con esa misma impronta, esa misma energía. Luego también, a nivel... Cuando decimos AIDS, vamos a ir primero a la parte negativa y luego me siento un poco en la positiva de cara al rendimiento, por ejemplo, y demás. Efectos secundarios, por ejemplo, muy acusados en mi casa, por ejemplo, el descanso. El descanso ha llegado a puntos en algunas preparaciones en las que he dicho poder es imposible el descanso de llevarte con noches y noches de insomnio, una sudoración excesiva. También nos lo he comentado durante fases por ciclo también. Sí que he notado problemas en cuanto al líbido, por ejemplo, también. Días en los que cortaba que el cacharro subiera, por ejemplo. Y así, más allá aparte de eso, no he notado... Sí que es verdad que con ciertos compuestos también así más androgénicos puedes llegar también a notar cierta no agresividad, pero sí como que tienes menos paciencia para ciertas cosas con ciertas personas y demás en ciertas situaciones. No te convierten en agresivo, creo yo, a no ser que... Bueno, creo yo, no sé, estoy seguro, a no ser que tú seas una persona agresiva. Digamos como que lo más androgénico te potencia. Lo malo, pero... Es decir, si eres un gilipollas, seguramente te conviertes en un súper gilipollas. Pero si eres una persona de temple, eres una persona que realmente tiene la cabeza en su sitio, te pueden llegar a exacerbar ciertas situaciones, te pueden llegar a desesperar un poco más, pero realmente eres capaz de mantener el control. Aunque esa química cerebrada se altera, eso sí, seguro. Y así, en general, más efectos secundarios así, más jodidos, ¿no? Lejos de tener, yo que sé, algún problema con alguna aplicación, con alguna jeringa y demás, que sí que he tenido algún surtillo. Pero más allá de eso, trabajando, haciéndolo todo con la máxima seguridad posible y demás, y luego también corroborando con analíticas y todo eso, hasta ahora, de momento, vamos bien en ese sentido. Y creo que poco más así, a nivel de efectos secundarios. No he notado así tampoco alguno así más... No he tenido ningún surto grande ni nada. Porque gracias a Dios, yo te digo, tanto por seguimiento, por analíticas y demás, la cosa ha ido yendo bien. Ya si se te ocurre a ti alguno en concreto o tienes curiosidad por alguno en concreto, podría decirte porque igual se me ha pasado. Y a lo mejor no lo he dicho porque no le da mucha importancia, pero más o menos estos son los que he notado. Y a nivel positivo, digamos, la motivación, la potenciación del rendimiento prácticamente, es subir detrás de cada entreno. La intensidad, subir las cargas y el progreso. Y sobre todo que el proceso a nivel de ganancia de masa muscular se acelera y sobre todo el look que te dan ciertos comportos androfénicos, como por ejemplo pueden ser la trembolona, que te dan un look bestial a nivel de vascularización, etc. y potencia y fuerza te ayudan bastante en ese sentido. Dejemos al lado el tema de la química ya. O sea, vamos a parar aquí. Tras todos estos años que llevas en el mundillo del fitness, ¿pueses que recomendar algún consejo a nuestros oyentes que les dirías? Que se atrevan. Que se atrevan. Si os sirve el consejo, ya hablando así ya más, para... A ver, después de todo lo que hemos hablado del uso de química y ahora digas que se atrevan, igual lo puedes malinterpretar. O sea, acláralo un poquito. Sí, sí. No. Obviamente, también lo he dicho tú antes y lo vuelvo a recargar yo ahora, que no estamos incitando jamás al consumo de sustancias. Nunca, jamás. A lo que me atrevo es... O sea, a lo que me refiero es a que debemos atrevernos si queremos emprender en este mundo del fitness, ya sea a nivel competitivo, ya en cuestiones natural, no natural, ahí no me meto, pero cuestiones a nivel competitivo o si quieres dedicarte, por ejemplo, a lo que Sergio y yo nos dedicamos al tema del asesoramiento nutricional y deportivo de forma online, cualquier tipo de emprendimiento en la vida en general, pero enfocado en este mundillo, nos referimos a estos dos ámbitos principalmente. Que os atreváis y que creáis en vosotros mismos porque nadie más que vosotros mismos puede creer en vosotros mismos y si vosotros no creéis en vosotros mismos, nadie va a creer en vosotros. Hay que atreverse porque siempre es buen momento para volver a empezar. Yo ya os digo, por ejemplo, si os sirve mi experiencia, yo empecé como actor, empecé a trabajar en televisión, en series, en alguna película, me empezó a ir bastante bien, pero luego me di cuenta que realmente aquello no. No es que quizá no fuera para mí, no considero que sea ni un grandísimo actor, pero tampoco un actor pésimo, considero que soy una persona válida para ese mundillo, pero me di cuenta de que no era lo que yo quería. Claro, yo estaba desde cero sin saber por dónde enfocar todo, por dónde llevar todo esto del ámbito de la nutrición y el deporte. Y simplemente empecé a dar pasitos, empecé a hacer lo que consideraba que tenía que hacer y me atreví. Dejé todo de lado, incluso hubo un tiempo en el que dejé me recluir socialmente solo para poder llegar a conseguir lo que quería. Entonces, todo es posible, incluso partiendo desde cero sin que nadie nos conozca, es posible. Solo hay que trabajar duro, tener paciencia, ser muy importante y sobre todo demostrar que tienes una propia idiosincrasia tuya, propia personal. Y a raíz de eso y confiando muchísimo en tu trabajo y siendo directo, honesto y sincero, de esa forma se pueden conseguir cosas que jamás nos pensamos que podríamos llegar a conseguir. Entonces, atrevernos porque nunca sabemos hasta dónde somos capaces de llegar y por perder, o sea, por intentarlo, no se pierde absolutamente nada. Y yo soy de aquellos que no hay que contentarse con trabajar de cualquier cosa porque nuestros padres nos lo dijeron y por tener un trabajo fijo sin intentar antes aquello que realmente nos apasiona hacer en la vida porque si no vas a morir infeliz con esa espinita clavada de no haberlo intentado y por intentarlo no se pierde nada y se puede ganar mucho y a lo mejor no llegas al sitio que te habías planteado pero seguro que si lo intentas y trabajas vas a llegar a un sitio mucho mejor en el que estás ahora y seguramente muy cercano a aquel que te planteaste en su día. Todo lo que has dicho tío, o sea, chapo de 10. Bueno, Juli, te conozco muy bien y si quieres súper meticuloso con los horarios, rutinas, comidas, irte a dormir, etcétera, etcétera. ¿Piensas que es importante tener una rutina y cuál es la rutina de un día tuyo normal? Sí, considero que es importante pero hay que ser flexible, no hay que ser tan como yo. Que últimamente sí que llevo un añito más flexible. Pero sí hay que tener, creo que es importante tener una rutina porque de esa forma, digamos, tener cierta organización aparte de tener un control de tus ritmos circadienes que eso es súper importante de cara a la salud, de cara a tu rendimiento físico y cognitivo, incluso de cara a tus relaciones interpersonales. Es decir, tener ese equilibrio en tu vida va a hacer que precisamente tengas eso, un equilibrio en tu vida. Entonces, tienes que saber que las cosas tienen su tiempo y hay un tiempo para cada cosa. Tenemos que saber que tenemos un tiempo para dedicarle a nuestra familia, un tiempo que dedicarle a nuestras relaciones interpersonales, pareja, amigos, tenemos que tener un tiempo para el estudio, tenemos que tener un tiempo para el ocio, tenemos que tener un tiempo para la actividad física, entrenamiento, tenemos que tener un tiempo para cocinar, que a nosotros igual se nos va mucho también, pero para todo aquello, otro tiempo dedicado al trabajo, como tal, a la actividad laboral, todo eso tiene que tener un patrón estandarizado más o menos en tu día a día para que tu vida no sea un caos, porque si no se te empiezan a deshilachear cosas y al final acabas con un caos mental en el que ya no sabes cuándo te toca hacer qué o cómo hacer cuál y al final si no tienes cierta organización tu vida va a acabar siendo caótica y eso a lo largo pesa y ya directamente sobre la salud. Entonces, tener un cierto control es para mí fundamental. Con un grado de flexibilidad que si un día se te tercia hacer un plan y romper una cosa que sí que podías hacer en lugar de otra, bueno, pues mira, también hay que ser un poco flexibles y vivir la vida que al final es para lo que estamos aquí para vivirla y al final se nos pasa la vida, se nos pasa la vida y no nos damos cuenta y cuando nos queremos dar cuenta ya es imposible recuperarla. Entonces, ahora mismo una rutina, voy a hablar antes del confinamiento porque si no, para que se entienda un poco así más o menos como es el... más o menos yo lo primero que hago en cuanto me levanto, en cuanto me despierto es meditar. Me pongo una música relajante en cuanto me despierto unos 10 minutos, hago ejercicios además de respiración profunda, hipopresivos, eso me ayuda a relajarme y a ser agradecido con lo que tengo en mi día a día y de esa forma ya empiezo el día con una sonrisa en la cara. No hay un día en el que yo no me levante agradecido por todo lo que tengo y por todo lo que nos da la vida y meditar te ayuda muchísimo a esa paz mental, a esa calma espiritual y empiezas el día de otra forma completamente diferente. Luego de eso me pongo a trabajar con mis clientes que trabajo como digo vía online, paro un poco, me hago el desayuno, desayuno, mientras trabajo con ellos también y una vez que termino de desayunar sigo trabajando hasta que rompo la mañana de trabajo y voy a entrenar. Me levanto en torno a las 6 de la mañana, a las 6 y media según el día y me entreno sobre las 10, 10 y media según el día. Después de entrenar sigo trabajando con mis clientes hasta la hora de comer y en función de la cantidad y volumen de trabajo que tenga, lo que hago es pasar con ellos consultas diarias, revisiones de vídeos de entrenamiento, retocar planes nutricionales de entrenamiento, etc. También le dedico un espacio de ese tiempo de trabajo y si algún día me quedo corto lo hago en la tarde que es tiempo para las redes sociales buscar siempre contenido tanto del trabajo que hago con mis clientes a nivel de divulgación como también preparar infografías que le puedan resultar de utilidad a la gente, también le dedico un espacio también a mi canal de YouTube de cara a editar vídeos y luego simplemente pues como y suelo dejarme las tardes libres cuando algunos días que como digo tenga mucha carga de trabajo y no me haya dado tiempo a terminar todo y lo que suelo hacer en las tardes libres es quedar con un amigo, dar una vuelta, ir a tomar un café con mi madre y dar un paseo por la playa cualquier cosa digamos así asociada al ocio luego después de eso a media tarde llego a casa y me pongo a leer y a estudiar porque para mí leer y estudiar va en ligados es leer barra estudiar me trago como tú dices muchísimos papers estudios de metaanálisis y revisiones de alto grado de evidencia y para estar siempre actualizado aparte de porque me gusta para que mis clientes tengan lo mejor y es obtener siempre una información actualizada luego ceno tempranito bastante tempranito para no irme muy pesado a la cama y lo que hago luego es simplemente dedicar un tiempo a la lectura también de nuevo o ver cualquier serie o lo que sea y ya me apuesto temprano y vuelto a empezar sabemos que eres un apasionado del culturismo no quiero que te enrolles mucho con esta pregunta porque si no se nos iría a dos horas pero dime ¿categoría y atleta favorito? pues actualmente en la categoría actualmente vale no hablamos de históricamente sino actualmente no, no, no históricamente pero en general históricamente históricamente pues como de todas las categorías sí Ronnie Coleman sin duda no, pero que vayas en plan Mersphysic este classic este culturismo este vale bueno digamos de forma artórica en la categoría open la categoría abierta por excelencia tenemos a Ronnie Coleman que sin duda marcó un antes y después y actualmente de la categoría abierta en open ha dicho pan en 212 libras no te sabría decir a uno en concreto porque hay muchos y además hay otros emergentes por lo cual ahora mismo es imposible mojarme con la salida de Flex Lewis el año pasado hace dos años perdón ahora mismo es muy difícil porque hay masletas muy competitivas en esa categoría no sabría decirte uno en concreto en Classic Physique Brion Gansley sin duda y en Mersphysic Brandon Hendrickson bueno todos tenemos referentes mentores a lo largo de nuestra vida sean fitness o no fitness pueden ser perfectamente tus padres ¿cuáles han sido los tuyos y qué te han aportado estos? pues tú eres uno de ellos empecé viendo al principio vídeos de Rafa Martín me acuerdo en aquella época que fue el que empezó sí, sí es curioso pero empecé claro fue la primera persona que conocí de este mundillo porque era muy mediático y tal y a raíz de él pues empezó a picarme el gusanillo ¿no? de él pasé a ver por ejemplo referentes de gente que enfocaba la alimentación desde un punto de vista completamente diferente como podrían ser Inverter Marquinos Marcos Álvarez y tú también Sergio en vuestros canales de YouTube y a raíz de eso ya empecé a ver tanto a nivel artético como a nivel deportivo y a nivel de enfoque de nutrición otro mundo y ya empecé a conocer a grandes referentes también a nivel de divulgación en España como fueran Marcos Vázquez de Finer Revolucionario Víctor Sánchez ¿Víctor Sánchez era? Bueno Víctor de Finer Real Sergio Espinar empecé a conocer a Artos y ya de ahí empiezas a derivar los top men como referentes y hasta que a día de hoy ya estamos hablando desde los grandes atletas de culturismo en este caso como por ejemplo algunos que acabo de mencionar pero todos en general los atletas profesionales eso a nivel deportivo y en cuanto a nutrición y entrenamiento dentro de este ámbito fitness pues ya podemos hablar de profesionales tanto de nutrición y entrenamiento como Greg Knuckles Chad Nichols Annie Rambot Mikey Raetel Walter Suárez que es español además Ismael Galancho por ejemplo también aparte de los que ya también he mencionado antes Alan Aragon Brandt Schoenfeld y todos estos hay muchísimos referentes que tienen una categoría profesional los siguientes y aportan muchísimo y ya para finalizar tío ¿qué es para ti el éxito? el éxito es muy sencillo mucho más sencillo de lo que pensamos tío el éxito es ser feliz con lo que haces en tu día a día y poder vivir de ello así de simple así de simple por entrar un poco más en materia creo que una persona como antes decía que no te puedes quedar con esas pinitas de no haber intentado conseguirlo conseguir aquello que querías de hecho creo que y lo bonito pienso del camino es precisamente eso el camino el sentir ya de por sí que tú estás luchando por un objetivo eso ya debe hacer que te sientas una persona exitosa una persona exitosa no es la que tiene más dinero no es la que tiene a ver el dinero lógicamente te da más seguridad te da más estabilidad y eso lógicamente puede influir de forma indirecta de una forma totalmente cierta a tu felicidad y a tu éxito lógicamente pero no es a lo que hay que atribuirlo ¿vale? el éxito es como siempre digo yo no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita y cuando una persona es feliz con su día a día con lo que hace es exitosa es así de simple no es el que más seguidores tiene ni el que más dinero tiene sino el que es feliz con lo que hace en su día a día y es retribuido por su entorno con eso que hace de una forma u otra para mí eso es el éxito ser feliz con lo que uno hace en su día a día sin más si llegas a ese punto eres exitoso por acabar la entrevista más bonita pues nada ya la última pregunta muchas gracias por estos minutos tío me han molado un bollón seguro que a la gente te sirve se entretiene te gusta te conoce más y nada poco más que decir algo que decir que nada tío que muchas gracias por confiar en mí para tu podcast espero que el proyecto esté yendo bien y que nada que muchas gracias y espero que todos los oyentes les haya servido un ratito y yo me lo he pasado de puta madre como siempre contigo y poco más que nada básicamente eso que muchas gracias por todo y nos vemos en próxima si hace falta aquí estaremos y que incitar a los demás a eso a que no se rindan nunca no tiren la toalla porque nunca sabemos lo lejos que estamos de conseguir un objetivo hasta que dejamos de pelear por él así que y sed felices sed felices con lo que haces en vuestro día a día y que todo aquello que hagáis tenga y le dé sentido a vuestras vidas así es imposible ser un infeliz en esta vida mantén 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 estil y